En el escenario, Lourdes Guachana Eternos enamorados Me prometiste amor eterno Juraste amarme hasta la muerte Hoy te casas con otra Que seas feliz Aunque no estés a mi lado Porque al ser que se ama Se le desea felicidad ¿Sí o no? ¡Díselo! Y en el borde de una sequía Donde crece planta de aviso Ay niño me juraste De quererme toda la vida Le dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Jamás que no celebraremos En tu boda es mi muerte Lourdes Guachana Cuando a ti te estén poniendo El vestido de la novia A mí me estarán poniendo La morta que me esisca De la pura verdad Cuando tú estés celebrando Tu boda A mí me estarán comiendo Los gusanos en mi tumba Y donde está la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Y para todas las madrecitas Con cariño Y para toda la juventud Así, así Cuando a ti te estén llevando Los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando Cuatro amigos a la tumba Pero esto escucha Cuando tú estés comiendo Los manjares de tu boda A mí me estarán poniendo Los gusanos en mi tumba A porto cantamos A chico, chico Chico, mira, choclo Fima, guac, ma, piz La raja y gacha al chacín Sí, sí, sí A chico, chico Chico, mira, choclo Fima, guac, ma, piz La raja y gacha al chacín Eso Estás empateadito Eso Vila, baila, goza, goza Eso Sí, ese pasito Ese pasito Ese pasito Arriba, arriba las banderitas del Perú A ver ¿Dónde están las banderas? Arriba, arriba Arriba Banderas peruanas Arriba, arriba, arriba las banderas de peruanas Ey, ey, ey Ese pasito Eso Y aquí Vaya Y aquí Vaya Ahora Sigue Sigue, sigue Bailando, bailando ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes mandan esta noche? Los hombres o las mujeres Los varones Los varones Y si las mujeres mandan Chicas un grito A ver si soplan los varones Si los varones mandan Chicos un silbido A esos pajaritos Qué bonito silba Y donde están las manchas más alegres Y decimos Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre El grupo más alegre Sube la mano arriba Fuerte Fuerte Desde lejos Eso Por si acaso Caballeros Las mujeres nos enteramos No quiero decirte nada Porque pienso separarme Una más y seis Te quiero Te quiero, te quiero Me decías Te amo, te amo Me decías Cuando pasaste por pasamayo Ya no te quiero Me dijiste Ahora pues, ahora Loca me tuviste un tiempo Con tu amor Ahora no quiero Tu cariño No, por favor Loca me tuviste Un tiempo Con tu amor Ahora no quiero Tu cariño No, por favor Baila y goza ¡Ey! ¡Eso! Una más, una más Baila y goza ¡Sí! ¡Eso! Con los eternos ¡Ena parada! ¡Ajá! ¡Eso! Para ti Con sentimiento Con amor Una más, una más Y dice Baila y goza ¡Ey! Una más Baila y goza ¡Sí! Gracias Santiago Gracias Chile Por abrirnos las puertas A nosotros los peruanos Todos somos hermanos ¡Ahora! Baila y goza Baila y goza ¡Ey! 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 ¿Dónde está la gente de Huacaio? Los huancainos ¿Cómo bailan? A ver Enseñen ¿Dónde está la gente de Cusco? Cusqueños Arriba Arriba, busquenlos, arriba, busquenlos, ahí nomás, gracias, para ti Perú, es una bendición estar aquí, gracias Dios mío, por esta oportunidad, y por este sueño, gracias, hermanos peruanos, vengan las palmas, vengan los aplausos para Lourdes,